En el marco del Día de los Patrimonios 2023, deseamos invitarlos a la exposición itinerante del Museo Mazónico, Gran Logia de Chile, una historia que trasciende, que realza el valor de figuras ícono de la política, medicina, arte, música y escritura, que son parte de la mazonería chilena a lo largo de su trayectoria. Esta muestra comenzó en el 2022 en la Sala de los Gobernadores del Museo Histórico Nacional, desde donde ha itinerado a diferentes lugares del país. Este año, y durante todo el mes de junio, permanecerá habilitada en el Hall Central del Colegio Concepción Talca, ubicado en 2 y medio sur C, calle 6 Poniente 330, Talca Maule. Pueden visitarla de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Quedan todos cordialmente invitados a vivir la historia amazónica a través de sus personajes.